No hay rumores de nada Oye esto esta desierto Si? A desayunar venimos A desayunar Vaya esta aqui mire Aqui tiene los pepitos El que vaya es lo mejor Nada mire Los cenizas Los pepitos Los pepitos eh Estan durmiendo eh Si ahorita Eh la tipi Si da mucha novia Hey! Mucha novia Una mañana otra Jajaja Vamos a ponerle el show de lucha Hacer un bailon ahorita en la cocina No hay ni deje No hay ni deje No hay ni deje No hay ni deje Quiere entrar a bailar eh? Quiere entrar a bailar eh? Vá andalo Y sigue la fiesta Ya va a bailar Váña berta vamos a ver que preparen ahí vaya mi gente hoy se ha llegado el momento que hemos decidido quedarlos en la cocina de la niña Berta pero hace calor y viéndolo bien debajo del tablón ah es como mi mami aquí tiene uno una vez vine a hacer un empujón esta ventanita y me vinieron las joyas encima esta ventanita nunca la cierra si es que como topa la tabla y ya no va el pasador ya no sirve vaya redentirle ahora vamos a hacer una entrega por eso estamos reunidos aquí en la cocina de mi madre porque como que en la cocina de mi madre aquí es donde comemos aquí es donde va a quedar la entrega aquí se ve claristito ahí está el pintorcito claristito el pintorcito pintorcito bueno prosigue Mariela un par de lucas lo que son 20 pesos para Kikito 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 20 dólares para Ariela gracias Kikito 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 20 dólares para Cindy Y 20 dólares para Genesis Y 20 dólares para mi mami Matías, no le parece Y lo que son, 40 dólares para Yenchi y el N ¡Vaya! ¡Gárralo, Yenchi! ¿Prende la bocina? La bocina Miren, qué bendición Bueno, después de esta parte, ¿quién ya? La verdad, este Vaya, vaya, entonces De mi parte, pues Muy contento, emocionado Feliz de la vida Sí Esta bendición viene de parte De una amiga Que los quiere mucho Amiga, es una amiga Es una amiga De una princesita entonces Ajá Solo así de una amiga que los quiere mucho De una amiga que nos ama mucho Que los quiere Igual también a mí también me regaló ahí Unas chiviricas Unas tucitas ahí De mi parte yo le agradezco muchísimo por lo que me regaló Que Diosito me la bendiga siempre a ella y toda su familia Y también muy agradecida por lo que le regaló a los demás Claro que sí, en especial a los niños, a la niña Bertita Claro que sí Yo también, primeramente, darle las gracias a Dios, ¿verdad? Que él es el que le tocó el corazóncito lindo que ella tiene Para darles esta bendición a cada uno de nosotros Que Dios le va a multiplicar, princesita linda Esto que los ha mandado a todos A mis nietecitos, a mi hija, a mi yerno A todos A todos Claro, sí, así es Muchas bendiciones ahí para esta persona Muy especial y Gracias por haber compartido con nosotros Con las niñas Camila ¿Qué le va a decir a Dios? Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga Y que siga el corazón bonito Que ella ya lo dio Eso es bello Bueno, muchas gracias, amiga Pues estoy muy contenta de que los haya mandado esta gran bendición Y pues Diosito tocó ese gran corazoncito lindo que tiene usted, amiga Pues muchas gracias, les quiero muchos besitos y abrazos Bueno, pues igualmente, pues yo ahí muy, pero muy, muy, muy agradecida con usted, amiga Bella Por esta bendición que ha derramado Y también, pues, primeramente, pues darle gracias a Dios Porque, este, Dios le tocó el corazón a esta bella persona Y decidió, pues, este, compartir su trabajo con nosotros Que Dios me la bendiga y siempre, pues, me la tenga alentadita Y que su trabajo no le falta Y que le dé fuerza para seguir luchando diariamente Mi amiga, se le agradece mucho, mucho, mucho Exacto, sí, bien Bueno, de mi parte, mandarle un fuerte, salud, un fuerte abrazo ahí a la amiga hasta la distancia Muchas gracias por ver compartir estas bendiciones con nosotros Pues la verdad, pues, se le agradece muchísimo por ese gran gesto, gran gesto de amor que ha hecho por nosotros La verdad, pues, se le agradece mucho de todo corazón Que Dios me la bendiga y que, pues, le dame muchas bendiciones también a ella y que la tenga bien de salud Exacto Sí, eso, eso, eso Sí, filipo Eso, 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 eso Vamos a ver la gabe por cheloncito Ya le está listo Ahí está, muy bien Le salió para la leche Miren, fíjense, muchachos, que Dios, como dicen, Dios aprieta, pero no ahorca Porque, pues, uno no está para contarles a la gente, va, pero Dios sabe por qué hace las cosas y sabe en el momento que llega Exacto, sí Lo único que puedo decir Sí, pues, allí, este, agradecerle allí a la amiga que ha compartido con nosotros Con Jodita, la familia, verdad Este, muchísimas gracias, que Diosito me la bendiga Te lo agradezco de todo corazón por haberme tomado en cuenta a mi niño Eso es algo que lo aprecio mucho Y creo que toda mamá se siente muy feliz de que le tomen en cuenta a los hijos Claro Así que, muchísimas gracias, que Diosito me la bendiga Que Diosito me le dé salud Que Diosito me le dé vida Y, pues, bendiciones, que la cuide ahí Y también a su familia, si tiene Así que, muchísimas gracias y saluditos Bueno, muchas bendiciones Y, pues, aquí, muchísimas gracias ahí a la amiga Bendiciones ahí para ella y toda su familia Y, pues, gracias ahí por escribirme también y por la amistad Es el patadón Así que, vamos a despedir este video con esta alegría bailando en la muchacha Y, pues, gracias a Dios así que muchas bendiciones para esta bella persona que compartió y con todos y pues decirles de que gracias por estarnos acompañando a nadie a la gente a la amiga a la bim bum bam amiga, amiga ra 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 gracias 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 no esperen no esperen no esperen levanta y baila pues los vemos al próximo